Llegaron los reyes de este movimiento Esto dice así Entrócame, acaríciame Déjame tocar todo tu cuerpo Déjame tocar todo tu cuerpo Entrócame, acaríciame Déjame tocar todo tu cuerpo Déjame tocar todo tu cuerpo Quédeme, ven, sedúceme Amame o mátame Pero hazlo con muchas ganas Pero hazlo con muchas ganas Ganas debajo de las sábanas Quédeme, ven, sedúceme Amame o mátame Pero hazlo con muchas ganas Pero hazlo con muchas ganas Ganas debajo de las sábanas Déjame tocar ese cuerpito Que la música corre dentro de ti Venga comencemos rapidito Que mi tentación se dueña de ti Y déjate la fe si te hable Déjame que yo sea el culpable Que te temo que sea inolvidable Que al extremo seas gigante Que te ponga esa cara Esa cara niña mala Esa cara que me mata Que cuando te capigues Te capigues Te capigues Te capigues Que cuando te capigues Te convierte rebelde Que cuando te capigues XA que no sabiara que por dentro va conmév Rompamos pa la casa De en una esquina Rompamos pa la casa Y el otro paso avanza, you my dirty girl Quédeme, ven sedúceme, amame o matame Pero hazlo con muchas ganas, pero hazlo con muchas ganas Debajo de las sabanas Quédeme, ven sedúceme, amame o matame Pero hazlo con muchas ganas, pero hazlo con muchas ganas Debajo de las sabanas Brillas en la oscuridad, tocándonos sin parar Y lo que te voy a hacer, hechizarte y embrujarte de placer En una esquina el amor vamos a hacer Si te gusta a mi me encanta, vamos bien, volvamos otra vez Esta noche es para ti, y entrega que es solita para mi Que a las nubes no nos podamos subir No sabes como me gusta verte así, encima de mi Tengo esa cara, esa cara de malado, esa cara de niño malo Quédeme, ven sedúceme, amame o matame Pero hazlo con muchas ganas, pero hazlo con muchas ganas Debajo de las sabanas Quédeme, ven sedúceme, amame o matame Pero hazlo con muchas ganas Pero hazlo con muchas ganas Debajo de las sabanas Como dicen en el barrio de nosotros Me entró Aguántate ese por los cuatrocientos Le sigue cuento Pobo, dile que nosotros nos inventamos esto La vaina Te 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 Rompamos pa la casa, 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 casa Rompamos pa la casa, en una esquina En una esquina Rompamos pa la casa, 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 casa Rompamos pa la casa, en una esquina En una esquina Hoy vamos a hacer Rompamos pa la casa, 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 casa